Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y menudo Bunnyhop que hace el sospechoso. El arce ese también le estaba dando bastante al Bunnyhop. Vamos a ver. Estaba cegado y no ha disparado. Ojito. Bueno. Estaba cegado, no ha disparado, pero al de escalera en la que le ha metido. Bueno. El linehack yo creo que está más que justificado. Es extraño el linehack que llega. O sea, no entiendo. Es en plan... ¿Tarda como en meter la mocha? Vamos a verlo. O sea, el script de Bunny es exagerado. El arce ese también. El arce se mete en Tetris. Pero está bien jodido. O sea, a lo mejor ese solo tiene script de Bunny. Vamos a ver ahora este. Vale. O sea, el linehack es claro, pero ¿por qué antes ha tardado tanto? Y ahí le mete disparos. Pero es rarísimo. Fijaros cómo se mueve. O sea, fijaros dónde está apuntando y dónde van las balas. Qué loco. Creo que ese linehack es más raro que he visto. Bueno, ese está claro. Pero o sea, es que este tío ni se esfuerza por disimularlo, ¿eh? O sea, ni va todo a la cabeza. Vale. De nuevo aquí tenemos el Bunny, el arce, que es su compañero. Ya se ha hartado de morir. Y ya los CTs evidentemente no ofrecen duelo. Que se lleva otro. Se han suicidado un montonazo de ellos. Por no decir todo. Se acaban de suicidar cuatro. Es la primera vez que lo veo. A ver, uno para uno. Vamos a ver cómo lo gestiona el Cheto. Bueno, el otro está en la otra bomba. Ni siquiera sé si lo va a intentar. Viene por corta. No sabe ni de dónde estaba la bomba, tú. Nada. Es que es absurdísimo. El linehack que lleva este hombre es putamente de locos. ¿Se acaban con él? ¿Atención? Bueno, dos para dos. En esto se ha convertido la partida en un dos para dos. Vamos a ver aquí qué es lo que hace. Le va a dropear la bomba. Es que ni sabe dropear la bomba. Ahí acaba con Garza. Sabe que tiene a la derecha aquí al compañero. Ahora se conectan más integrantes. Pero bueno, chicos y chicas. Hay un hack muy, muy descarado. El que llevan, pues, dos de los terroristas. Así que vamos a ponerles de todo. O sea, el pack completo. ¿Y turno de abrir cajas? Que no las había comprado. Ahora sí que sí las tenemos. Vamos a comprar las llaves. Y vamos a ver si nos toca algo en esta caja. Porque como sabéis, de momento, que yo sé para la grandísima mayoría de youtubers, que hemos abierto cientos de ellas, no nos ha tocado unos míseros guantes. Así que vamos a intentarlo. De momento nos llevamos el revólver. Arma que no quiere nadie. Bien, vamos con la segunda caja. A ver si al menos nos toca un AK, que es un arma de categoría morada. Pero que ya solo ese arma vale más que la caja y la llave. Así que la recibiríamos con los brazos abiertos. Y nos toca, pues bueno, la MAC, que es de las más baratillas. Aunque está Trackfield este. Nada mal, yo creo que vale más. Así que ahora vamos a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. En este caso, de nuevo, mapa de Mirage. Mapa que, como sabéis, ay, 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 ay. Bueno, ese que está quieto, le apunto mucho mejor. Por si no lo sabíais, esa zona es wallband. De hecho, se puede matar a la persona que está defusando la bomba. El wallhack está claro, yo creo. Vamos, es innegable. El caso, chicos y chicas, ¿llevará aimhack o solo llevará wallhack? Vamos a verlo. O a lo mejor también script de Vani. O sea, por llevar, puede llevar de todo aquí el compañero. Como veis, va subiendo la mira, mejor dicho. Consigue esas dos bajas. Tiene un 75% de headshot, que es elevado, la verdad. O sea, vale que esté jugando... Uy, 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 el script de Vani que también hemos visto... Bueno, 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 vale. Estamos viendo cosillas. Vamos a ver ahora. A ese le puede matar tranquilísimamente. Me hace mucha gracia lo malo que puede llegar a ser alguien a pesar de que tenga wallhack, ¿eh? O sea, siguiéndolo tranquilamente y ni así le conecta la bala. Porque esa zona de ahí también es wallband. Vale, vamos a ver. Supongo que nos llevará entonces aimhack, por lo que veo. Acaban los CTs con los terroristas que estamos... Menudo disparo. Solo le ha quitado 19 de vida. Ha sido una lástima. Vamos a ver si aquí... Nos la ha metido un muy buen tiro. Dudo que se... Es que me hace gracia porque parece que nos lleva aimhack. Pero ese tío, por lo tanto, era complicado. Veamos el segundo disparo con la diguel. Vamos a ver cómo lo gestiona. A ver, si apuntando no lo consigue el compañero, de no-scope ya la cosa se te complica más. ¿Vale? Situación de 2 para 2. Están todos muy tocados. Están a 21 y 18 de vida. Su compañero acaba con 1, ayudándole. Y esa granada que, como veis... Y mete un no-scope corriendo. En fin, chicos y chicas. Hasta los tontos tienen suerte. Vamos a ver la siguiente ronda. En ese caso, ya va con el AVP. Esperemos que se le dé mejor. Mata al primero. Mata al segundo. El tercero no lo consigue. Es que aún así, como veis, van 2-2, ¿eh? Puede perder la partida de los terroristas y a mí me haría eternamente feliz. Del otro equipo no parece que vaya nadie con... Vamos a ver si se ha puesto aimhack. Porque tanto tiro con el... AVP ya me parece más extraño. Vale. Situación de 3-2. Se acaba con el tercero. Es bobo si tenía el este. Sabía que iba a morir. Sabía que iba a morir. Digo, será tan tonto de no aguantar en ventilaciones a que venga el CT. Es que lo he dicho. Posiblemente uno de los peores jugadores que hayamos visto con un wallhack en todo el canal. Porque fijaros, lleva 13 kills y aún así va perdiendo. Y claro, si los CT son mejores que él... ¿Qué absurde se está haciendo? Que sabe dónde están los enemigos y está jugando así de mal. Vale, vamos a ver. En este caso va con Deagle. Vamos a ver si se pone ahora aimhack. Bueno, aquí ese de violeta. Lo siento mucho. Estás muerto. Situación favorable ahora para los terroristas. Claro, yo si soy un CT me escondería en un muro que sé que no me va a meter el wallhack. Ese muro, por ejemplo, que yo sepa, no es wallhack. Buena flash. Claro, pero el problema es que los sigue viendo. ¿Iba a plantar la bomba? Berta acaba con el primero. La hacen en el refrag. Berta ahí estaba cegado. Situación de 2 para 3. Uy, si la granada lo hubiera tirado rebotando al sospechoso le podría haber hecho mucho daño porque no tenía que hablar. Uno para uno. ¿La caga? ¿Qué pensáis? Es muy difícil que la cague un tío a 21 de vida. Una bala y él tiene wallhack. Como la cague y me descojono. Es muy complicado. Por muy malo que sea, se ha hecho ese plan, oye. Alguna tiene que dar. Vale, de nuevo con el AVP. Los CTs van eco, exceptuando Becerro, que ha dicho a mí me la pela que vayáis salvando. Y Becerro acaba con el ronda para los CTs. O sea, han metido un eco grande Becerro. Pues seguramente vaya a perder. O sea, vamos a ver hasta que acabe esto, pero en el parcial van a perder. 16 bajas. Que podría llevar muchísimas más. Se pone a inspeccionar el scout. Tengo que decir, compañero, que no es muy bonita las cosas como son. Que encima tiene skins, por lo que veo. O sea, ese scout no pone que sea de alguien. Que no estoy totalmente seguro. Bueno, en fin. Malísimo. Trampas de precisión no lleva. De visión sí. De Barry Hoppe. Lo ha pasado a cámara rápida, pero también lo podemos intuir. En fin. Que es muy malo. Vamos, chicos y chicas. A abrir las cajas. Ya por el último sospechoso. Vamos a ver si tenemos suerte. En este caso, una azulita. Vamos a por la siguiente caja. En esta caja picadura. ¿Se ha tocado algo? Por favor, decídmelo en los comentarios. Porque está siendo horrible cada caja, cabro. Es que me duele en el corazón. No me sale absolutamente nada, chicos y chicas. Y la tercera va a ser, evidentemente, otra azul. Pues vamos a por el último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Y nos movemos de mirage. Estamos en inferno. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Pero, ojo. Ojo al tejo que ya empieza a dar caña a esa scout. De hecho, se le ve bastante que tiene auto. Ahí me habéis visto cómo estaba apuntando más o menos a la altura del pecho. Y se le ha subido a la cabecita de la nada. Ahí, 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 chicos y chicas. Cuando veáis a una persona en un cazando hackers, pues vosotros mismos. Y lleva a scout 99% de que va cargadísimo. En este caso vamos a ver qué es lo que hace... Bueno, ahí le dan el pechito. O sea, el auto ahí me es increíble y aún así no mete balas. O sea, acabáis de ver el tiro que ha metido al terrorista que estaba en la zona de rampa. O sea, le ha protegido el muro. Vamos a ver aquí. No la atraviesa. Ah, esa caja no atraviesa, ¿en serio? O sea, de punta a punta no atraviesa. Bueno, es bastante gorda las cosas como son. Acaban con el terrorista de Saita, el octavo disparo. Pues nada, lo bueno... A ver, lo bueno de ser hacker, ¿no? Es que vas descubriendo qué cosas son... Lo bueno, por decir algo. Eh, qué cosas son Wallman y cuáles no. Uy, se las come, se las come, se las come, se las come. Porque esta es la forma de acabar con alguien que lleva Wallhack y Autohaim. Tirarle 20.000 granadas ha sido muy buena idea. En este caso los terroristas no la lanzan. ¿Y qué pasa? Pues se van a comer un autonub muy, muy rico. Aquí tiene al de rampa. Acaba con él. Se le ha ido el Autohaim al terrorista que está en la zona de rampa. Y esto, chicos y chicas, que se va a acabar por aquí. Porque no hay mucho más que ver, ¿no? He estado una hora viendo peonzas. Hasta que hemos llegado a uno que no la lleva. Pero que va... ¡Uuuu! ¡Da igual que tengas un autonub y que tengas Autohaim y Wallhack! Aún así van a acabar contigo. Lleva 17 kills. El foca este lleva 9. Pero dudo mucho que lleven nada. De hecho, ya los terroristas están yendo. Donde ha disparado sí era Wallhack. Lo que pasa es que no ha conectado. Volvemos a ir a la zona de banana. A ver, yo siendo los terroristas en plan... ¿Saben que el terrorista... O sea, ¿saben que el cheto está todo el rato yendo a banana? Cámbiate de lado, tío. Rusia. Y ya luego a verlas venir. O hacer lo que habéis hecho al principio. Lanzar granadas y que se las comas todas. Fijaros, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Comerle. Con P90. Con todo. Fijaros. ¡Ay! ¡Venga a acabar con él! Estamos a tres de vida. Tienes que encima tiene suerte. Os juro por Dios que pensaba que se quemaban. Nada. Ya es imposible que acaben con él. Y evidentemente vamos a poner que esta persona lleva absolutamente todo. Porque hasta conducta molesta. Porque nos molesta ver a hackers de este... Bueno, a cualquier hacker las cosas como son. En fin. Vamos a ver estas tres últimas cajas. Vamos a ver si tenemos suerte. Pero en fin. Como siempre, chicos y chicas. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este episodio. Si ha sido así, reventad el botón de like y os traeré, por supuesto, más Cazando Hackers al canal. Todo depende de vosotros y del apoyo. Y como siempre, decidme en los comentarios qué vídeo os gustaría ver próximamente. Así que dicho esto y con esta... Iba a decir Siegel. Nos despedimos. Un abrazo y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.